Bienvenidos a un nuevo video de 90 más 1 y en esta ocasión estaremos hablando de la previa del partido de Necaxa contra Juárez que de nuevo es en el estadio Victoria, dos partidos seguidos de local y cerrando una semana con nueve puntos posibles que muy seguramente Necaxa los va a estar ganando. Y bueno ahora sí que estamos muy bien y de buenas, ya no recuerdo qué es perder, llevamos pues dos victorias al hilo, esperamos cerrar con la tercera por lo menos sumando puntos y de esta forma alejándonos poquito del tema de cocientes que hubo un poquito de preocupación al inicio del torneo. Todavía la hay. Todavía la hay, está muy parejo, está peleado ahorita con el Atlas y bueno contra Juárez va a ser una pelea directa ¿no? Ya con esos dos triunfos tenemos una racha de victorias más grande que la que tuvimos en todo el año pasado y estando en la jornada 5 vamos por la jornada 6, se juega el domingo a las 7 en el estadio Victoria ¿no? Sí, sí, así recibiendo a los padres del Tuca Ferretti que creo que tan solo llevan dos puntos me parece pero no juegan nada mal entonces como que ahí está un poco engañoso, no se puede confiar en Necaxa. Y también habrá que ver cuáles son las condiciones climatológicas porque se viene una tormenta ¿no? Y de la cancha también porque bueno cuando fuimos al partido de pretemporada contra Querétaro que también había habido muchas lluvias estaba en pésimas condiciones el campo. Si quieren ver el video también lo tenemos aquí en el canal y bueno platícanos Checo del último partido del Necaxa. Pues bueno se volvió a ganar y qué bueno ¿no? Aunque bueno los Pumas van ahorita en último lugar esto le ayuda al Necaxa ya está en zona de repechaje por así decirlo y bueno es el inicio del torneo pero el mejor partido que se les ha visto en el último año por lo menos. Sí la verdad es que un Necaxa que jugó muy bien ahora sí hubo goles que era de lo que nos quejábamos que hacía falta de hecho golazos también el de Aguirre fue un golazo que por cierto Aguirre apenas logra su primer gol que en teoría sería su segundo pero se lo quitaron entonces es su primer gol. Pero ahí tiene una estadística que si no es que el jugador que más es de los que más tiran la puerta en toda la liga y bueno tener en tu equipo un jugador si nunca viene nunca sobra para nada es bueno y yo pienso que van a estar cayendo ya los goles de Aguirre y ya una vez cayendo el primero y un golazo yo creo que ahora sí se va a destapar. Pues tanto así que la liga lo puso en el once ideal de la jornada junto con Alejandro Sendejas y Escobosa que a mí me sorprendió lo de Escobosa que sí tuvo un buen partido pero no muy destacado o sea hizo el gol el primero pero bueno por lo menos estando ahí en el estadio no lo mencionábamos tanto no participaba mucho. Sí también el partido de Aguirre si no fuera por el gol fue un partido muy malo porque precisión de pases espérate déjate lo platico me falló dos de cada tres pases que dio en total dio 24 esto quiere decir que nada más ocho pases fueron buenos fue el jugador en la cancha que más perdió balones que menos manos a manos ganó claro que sí tuvo muchísimo sacrificio pero al final bueno se vio recompensado con el golazo. Bueno ahora déjame te digo Aguirre yo creo que fue el jugador no he visto la estadística pero por lo que vi en el partido fue el jugador que más recuperó balones siendo un 9 centro delantero recuperó muchísimos balones por lo menos más de 5 si recuperó y lo recuperaba cerca del medio campo además de que fue el que más tiró a gol muchísimos tiros tiros a gol fueron por lo menos unos 4 y tiros que no iban a gol también entonces para nada fue un mal partido además lo terminó con un golazo entonces o sea mal partido no a lo mejor si tú quieres le fue mal en unas cosas pero en otras y son las que importa le fue súper bien si en lo que va del torneo que son 5 partidos lleva más de 20 tiros apenas lleva su primer gol y su porcentaje más o menos son del 50% la mitad de sus tiros van como a portería no quiere decir que con peligro y 50% va afuera a mí lo que no me agrada tanto de Aguirre es que a veces es un poco personalista y prefiere tirar en lugar de no sé hacer más peligro en la jugada abriendo el balón por cierto el otro jugador que empezó de titular el otro delantero fue Maxi Salas y a él se le vio un poco más perdido que contra el partido que fue contra San Luis yo siento que ahí Memo tendrá que hacer ajustes dependiendo del rival si es un rival contra el que vamos a tener mucho la posición no creo que tener a Maxi sea la mejor opción Maxi está bien cuando vamos a jugar como contra San Luis que era mucho pelotazo mucho balón por aire para ganar los duelos y estar ahí batallando con los defensas del equipo rival ahí es cuando Maxi más destaca y también otra cosa para destacar que no quiero dejar pasar es otro buen partido de Julio González que inició como titular en la central que es donde se ve mejor y la verdad es que tuvo un partido buenísimo solo recuerdo un error puntual de Julio González que de hecho sí casi acaba en gol pero justo una jugada después se redimió y sacó un balón ya que dejaba mano a mano no me acuerdo si era dinero pero una barrida que valió lo mismo que un gol la verdad es que dio un muy buen partido ya son dos partidos seguidos y esperemos que siga con este nivel y al contrario para arriba porque ya se está echando a la afición encima y ya por lo menos ya con esos buenos partidos yo creo que no va a salir de la titularidad y si antes no salía ahora menos sí ojalá que se mantenga porque le viene bien al equipo estábamos acostumbrados a sus actuaciones pasadas y bueno sí parece que agarró un poquito más la onda y también hay que decirlo que la defensa en general estuvo muy bien Brian García, Agustín Oliveros y Formiliano, Manita Arriba y yo creo que el mejor jugador del Necaxa sigue siendo Loso González a pesar de que no aparezca en el once ideal sí el mejor jugador siendo eso es Loso González en el primer tiempo puso muchísimos pases filtrados pases filtrados entre líneas que dejaban casi casi que al delantero con una oportunidad fácil de tirar dejó como dos más manos a manos creo y la verdad es que sí, en el segundo tiempo yo lo vi un poco perdidón pero el primer tiempo de Loso González fue fenomenal pues Necaxa llega bastante bien con ganas de sumarle el 9 de 9 puntos en la jornada doble y ahora vamos a hablar un poco de cómo llega Juárez que como ya había dicho Fer no tiene muchos puntos pero juegan bastante bien, se nota la mano del Tuca Ferretti ahí en el modo de juego y vienen de perder contra el América 2-1 pero pudo haber sido un 2-2 porque les anularon un gol que pues a mi parecer era muy válido es que la jugada, me parece que aquí les estaremos poniendo la repetición si no se las platicamos la jugada la marcaron por un fuera de lugar porque literalmente le rosa el pelo a un jugador y supuestamente ya con esa rosada de pelo está deshabilitando al que fue el que metió el gol que no recuerdo quién y bueno y eso significaría el 2-1 favor Juárez y ya después de ahí viene el gol del América y fue el 2-1 favor América y a lo mejor las cosas hubieran cambiado de todos modos Juárez estuvo llegando también ya el último del partido en la América fue que empezó a dominar con la entrada de Córdoba en el segundo tiempo, que Córdoba por cierto un jugadorazo pero bueno el partido muy parejo y San Luis a mi me sorprendió, digo San Luis, Juárez a mi me sorprendió para bien porque la verdad es que para los dos puntos que llevaban yo me esperaba que jugaban muchísimo peor y no y tuvieron un expulsado, ¿de quién se trató? si fue este Esquivel, ya en los últimos minutos se barrió por atrás, obviamente era de roja, él lo sabía y eso creo que le viene bien al Necaxa para el próximo partido porque Juárez pierde a su contención como más referente y bueno el Juárez como ya comentamos han tenido errores puntuales y por eso no han podido sumar o sea si se le ve un poquito la mano del Tuca de los nuevos fichajes que trajeron que son bastantitos pero si les hace falta a lo mejor un poquito más de preparación o de suerte incluso para sumar están más o menos en una situación similar a como estaba el Necaxa en jornadas pasadas que se habían reforzado bien, ya se les notaba la mano del técnico, estaban jugando un poco mejor pero justo por errores puntuales no se les estaban dando los resultados y tampoco no están metiendo mucho gol que tendremos de aquí de vuelta a Hugo González de visita en Aguascalientes a ver cómo lo recibe la afición yo creo que bien, la afición quiere mucho a Hugo González aquí aquí sí, en Monterrey no la última vez que vino con Monterrey Hugo González hasta fue aplaudido y ovacionado en el medio tiempo que ya no lo extrañamos porque está Malagón sí, está Malagón, que por cierto Malagón en el partido contra Pumas sacó como dos o tres balones muy buenos que eran ya gol cantado oye, por cierto, esa puede ser la pregunta para hacerles a ustedes que nos están viendo para que nos dejen su respuesta acá abajo en los comentarios ¿a quién preferirían tener de portero titular en Necaxa? ¿a Malagón o a Hugo González? yo creo que a Malagón ahorita porque Hugo González no está ya en tan buen nivel desde que salió de Necaxa su nivel bajó y todavía Juan Juárez ha tenido errores groseros en lo que va del torneo en estas cinco jornadas ha tenido dos tres errores ahí imperdonables entonces a ver cómo le va en el siguiente partido yo creo que eso va a estar emocionante, ¿no? para los que vayamos al estadio ver cómo reacciona Hugo González y bueno, ojalá que se pueda sumar digo, contra Pumas ya vimos que el Necaxa jugó bien este, venimos en buena racha yo creo que hasta la afición va a estar más metida con el equipo y ojalá que se pueda demostrar que sí hay un cambio radical en el funcionamiento porque los primeros partidos no se jugó bien y ahorita parece que ya por fin agarraron el camino sí, porque increíblemente Juárez es una prueba más dura que lo que fue Pumas entonces aquí ya se va a ver un poquito más de qué está hecho el equipo y también la próxima jornada que es contra Chivas que Chivas acaba de ser goleado igual 3-0 por el León y en casa entonces también esa va a ser una buena prueba para que el Necaxa demuestre lo que está hecho y también es una muy buena oportunidad esa de Chivas para ganar otros tres puntos y bueno, entonces pasamos a las predicciones del siguiente partido ¿ustedes cómo creen que quede? no mames, 8-0 Necaxa no, yo siendo realista es a lo mejor un 2-1 a favor Necaxa sí, yo creo que va a ser un partido que Necaxa va a tener mucho la posición y hay que ver cómo se juega teniendo eso porque Necaxa ha jugado mucho al contragolpe entonces yo creo que va a ser un partido sin muchos goles y me voy a poner un 1-0 a favor Necaxa fíjate que yo pienso lo contrario yo pienso que la posición no la va a tener Necaxa va a estar ahí muy disputada y va a estar un poquito más a favor de Juanes, una cosa porque el Necaxa es el equipo que menos posición de balón ha tenido en este torneo y la otra porque el juego del Tuca Ferretti es precisamente eso tratar de tener la posición del balón entonces yo creo que va a ser absolutamente lo contrario a lo que dijiste y va a ser mal al contragolpe no, no, a lo mejor no al contragolpe pero como se jugó pues contra Pumas que no al contragolpe pero sí un poquito con la posición disputada y yo creo que sí va a ganar el Necaxa obviamente y va a ser 2-1 2-1, pues bueno yo voy a ser el más optimista y me voy a ir por el 2-0 a ver qué tal, ojalá que me la cumplan es la primera vez que has dicho un resultado más optimista que nosotros dos sí que va a valer madre ya valió metan sus apuestas que por cierto los invitamos a participar con nosotros en las predicciones en la página de latribunera.com aquí abajo les dejamos las instrucciones de cómo entrar es gratis, solo hacen una cuenta entran a nuestra tribu, ponen sus resultados y vamos viendo quién suma más puntos para el final del torneo que por cierto les voy poniendo una rastradota ahí en la tribunera con más de 10 puntos de diferencia oye no, pero qué pasó con Pepito, ¿sigue estando él hasta arriba o no? ya está en segundo lugar, David ahorita está en primer lugar y yo estoy en tercero pero no, estamos empatados Pepito y yo con 33 puntos a ver déjame ver sí, estamos empatados Pepito y yo con 33 puntos en segundo lugar solo sumé 2 la jornada pasada qué triste yo voy con una buena racha de hecho yo estaba viendo en el partido como había puesto 2-0 Necaxa quería que ya se acabara pero solo porque fue un golazo el de Aguirre ya me doy por bien servido ¿y cuántos puntos llevabas en la tribunera? en total 17 está bien no, pues ahí vamos lo bueno es que ahí se pueden sumar en una sola jornada de a 17 o de a 15 puntos y nos recuperamos así es, entonces todos están muy a tiempo para entrar y ahí los esperamos en la tribunera muchas gracias por haber visto el video a los que son nuevos los invitamos acá abajo a suscribirse dejar un like y un comentario nos apoyarían bastante y pues bueno, nos vemos a la siguiente en el estadio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!